¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Mandiles y Sumisas con Orto, Kim, Chris, Viner, Fede Lobo y Susher Vichetta. Aquí estamos... No sé, la verdad, la verdad, no sé ni qué estamos haciendo, la verdad, tenemos como dos mundos diferentes, ¿no? Sí. Porque aquí abajo es otra historia. Son los oros. ¿Dónde es, pichor, como estás dando vueltas como pendejo? Ay, yo estoy muy triste por mis diamantes, quiero llorar. Oigan, por cierto, Viner, no tenemos todavía ningún reto cumplido, ¿verdad? No, todavía no, todavía no. Pero no, no importa, así es del principio, ahorita los empezamos a sacar, fuck. Vente, 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 vente. Güey, acá estaba contigo, cabrón, ¿por qué me hiciste dar vueltas? Porque ya me perdí, güey. Ya la encontré. Acá está, acá está. Toma, toma aquí. Oh my God, a ver, tengo miedo. Chris, no manches, solo me diste un palo. Toma. Ay, qué golosa. Sí, qué golosa, ¿eh? Sí, qué golosa, ¿eh? Sí, qué golosa, ¿eh? Sí, qué golosa, ¿eh? Te dio un buen a los, ahí. Es lo que hay, es lo que hay. No me diste tanto. Se cansa uno. Y le hace daño. Lo que pasa abajo se queda abajo. No, no quites eso, no quites eso, no quites eso. Ay, ay, perdón. Te estoy diciendo que no lo quites. Ay, Dios de la vida. Ay, orco, orco, orco. Ay, orco, no. Mi amor, sigue, está siguiendo. Ahí está, ya ves, ya tenemos oro, güey. Ay. A ver. Yo voy a cagándome, como siempre. Esto es un guagul. Me voy a estrellar contra la puta pala. A ver, voy a ti, voy a ti, Nadia, voy a ti. Sí. Ya me voy de puto infierno. No me hacen. ¿Cómo hacía los palitos, Cris? Talito. Ah, no, ya los hice. ¿Para la batalla campal? Porque ahí vienen todos por mí, ¿eh? Oh, my God. Necesito que me hagan un curry aquí inmenso, ¿eh? Ah, son muchísimos. No, mames. No, mames. ¿Qué es un curry? Güey, espérame, no me vas a dejar encerrado. ¡No, se es culera! ¡No, se es culera! ¡No! Ahí está. A ti no te van a pegar, orco, nomás búscame a Kim. Estoy enfermo. Eso es como en Guerra Mundial. Espera, 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 Kim. Ya sé cómo hacerle, ya sé cómo hacerle. Ya sé cómo hacerle. Espérame, déjame, les hago un hoyo. Que los lleve a la bahía, que los diga mía, mía. No, no es cierto, ¿no? Mira, les voy a hacer un hoyo, se van a quedar al hoyo. ¿Qué robaste, güey? Se van a quedar al hoyo y ¡pum! Gasolineras VIP, güey. Ya, 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 ya están cayendo, ya están cayendo. Tranquila, tranquila. Ay, pinche Lalo, te mamaste. Ya, mira, ya, ya están cayendo todos, ya están cayendo todos. ¡Órale, pendejos! ¡Métanse al hoyo, idiotas! ¡Órale, a chingar a su madre todos! Ay, mi Marge, háblales bonito. No, bueno, no entienden, no entienden. Si salgo con vida de aquí... Ese hombresote duerme contigo, Cris. Sí, y me lo como todos los días. ¡Ay! Y siempre te ordena así. ¡Orgo, qué chingados hiciste, cabrón! ¡Qué rico! ¿Por qué quitaste ese puto bloque, güey? Para que se cayeran todos. No seas tarado, güey. Lo pasaste que suspiran, güey. Ahora ya tienen cómo subirse. Como la foto que subió el Twitter, Fede, que te envían. Espérate, que ya lo echó perdón. ¡Ay, sí! ¡Y corco! ¡Ah, mira, ya se mira, ven! ¡Ahí está, ya ves! ¿No les puedo dar desde aquí arriba? ¡No, espera, espera, espera! Siento que no puedo tener una conversación en este juego. No, es un pedo. ¡Ah, yo no puedo estar! ¡Ah, mames! ¿Quién le pegó? ¡Yo le pegué! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para! ¡Ah, por acá, por acá, por acá! Sí, sí, porque, claro, claro, sí. Porque así, como te iba diciendo Cris, claro, sí. Yo solo estoy viendo, estoy nervioso. ¡No sé qué hacer! ¡Putos, putos, putos! ¡No sé qué hacer, no sé qué hacer! ¡Pero pero, claro, pues, será! El maestro lo organiza. ¿Y no viene más por allá? Ya, vete. Aquí no más hay uno, pero igual los encerramos. Y mira, se cayeron. Ay, Fede. Ya esos ya no salen. Yo los encerré. Y luego... No, es que ahí viene otro. Ay, pero ya no más es uno. Quién es y mátalo. ¿Qué pedo? Ya, mira, ya se cayó. Ya, no le hagas caso. Ahí ya se cayó. ¡Ahí vienen! Ya se me acabó la espada, ¿eh? ¡Lol! Si da de lo que están haciendo ahí. Aguanta, 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 aguanta. Güey, no tengo idea que hacer. No, es que no voy a poner... Puta, la orco, deja de quitar putos bloques. No, los estoy poniendo de acá arriba, güey. Ya, me tienen que ayudar con la masacre de... Ya, te estamos ayudando, te estamos ayudando, tranquilo. No, yo no tengo ni espada, güey. La ñonga, la ñonga. La ñonga, no, sí. Ya, ya tengo espada, ya tengo. Ya, claro, sí, vámonos. Sí, hombre, yo pensaba que llegara la gritona de este... ¡Corre, corre, 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 corre! El tratado de libre comercio... Sí, no, pues también como que el tratado de libre comercio está cayendo. No les hagas caso a quien corre. La economía del país, ¿verdad? ¡Me quemo, me quemo! ¡Ah! No, y el poco espacio en el disco duro también, ¿no? ¡Corran! Voy a morir aquí, déjenme. Claro, también, el golfo, la guerra, Vietnam. La refriada. Claro. Ok, a ver. Hombre, no me... ¿Cómo se quita el cabrón? Amor, le valemos madres, amor. Yo digo que ya se suicide, niña. Corre de ahí. Oh, fuck. Dejen que los maten. ¿Qué están haciendo? ¡Ay! Yo estoy encontrando diamantes. No, maldita Cristina, ¿por qué? No tengo comida. ¿Sabes para dónde, Lalito? Sí. Pero ahora sí agarrarlo. Síguelas. Vente, vente, sígueme. Ay, no, ¿cómo pongo esos aquí abajo? No puedo. No se preocupen, yo estoy bien. Shambrai like a diamond. Dejamos de... Pero no es palerita. No, pero no lo odian, o sea, nosotros nos detestan ya. Yo estoy bien, no se preocupen. Yo la verdad no estaba muy preocupado, que digamos. No, 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 para que no te preocupes más. Ahí voy. Tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Corre, 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 corre. Haz para allá, maldito. Canta bien padre, Fede. Shambrai like a diamond. Ay, cabrón, otra vez está la lleno. No mames, hay un creeper. Hay un creeper agua. Se la vio porque salió. No mames. Porco, ya se lo chingaron. Wey, ¿por qué me pegó? No mames. Necesitamos comida urgentemente. Sí, urgentemente. Siento que Orko nos va a hacer perder este reto. Hay que intentar algo diferente, amor. Hay que ver, ven. Orko, Orko está arriba de la cara de Kim. Oh, ya, mira. Me va a tocar bukake. Amor, sigo el vine. Ay, mi mar, yo estoy perdida, mi mar. Qué raro, mi amor. Cristina. No, hombre, ahí déjenla, nos la estamos pasando bien. Víganse. Cris, tengo que confesarte algo. Arata que llega el infierno más. ¿Me quitaste mi camino? No, Cris. Tu envidia fue más allá. No, Cris. Mientras tú no estabas, Biner hizo un trío. Con Kim y Orko, mi amor. La aplicamos la de pollito rostizado con Kim. Es cierto, Cris. Bueno, todo quedó entre cuates. Hicieron un tríson. Un tríson. Y ahí tienes a todos buscando tríson en Google. Nah, ya, ya todos saben saber. Ya lo sé. Deja andar de espión. Ay, gracias. Deja andar de espión. De espión. Aquí como ves las escaleritas, Lalo, están bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, decorador de interés. Ay, qué bonito. ¿Dónde? Ahí entrando. Órale, va, dale. Pero parece que es tu cuarto. Mi amor, neta, no sé dónde estoy. No, ponle cuarto a Fede Lobo, así está bien. Amor. Ah, gracias, gracias. Perdón, perdón, perdón. No, ponle cuarto a Fede Lobo. Fede Lobo, ok. Cuarto a Fede Lobo, ahí está. Sí, ahí está. Y luego aquí ponle cuarto... Quinto a Fede Lobo. ¿De quién es este cuarto? Ah, es el de aquí, ¿no? Hay que poner... Sí, la cama ya se estrenó. ¿Cómo? Ponle... Cuarto... ¿Qué? Cuarto algo. Digan algo. Cuarto... Eh... Pesual. Cuarto... Compré, amor. Amor, por favor, no seas grosero. Cris, pero es trampa. Eso no es trampa. No estoy en peligro. No me vas a salvar. Solo me vas a... Es trampa. Bueno, entonces ven por mí. Es celático. ¿Cómo chingados voy por ti? Yo voy, Cris, yo voy. Mira, ahí está, nadie va a ir por ti. Ay, qué bonito les quedó. Amor, aquí, ¿qué es así en nuestro cuarto? Ay, sí, pinche humilde, ¿no? Amor, ¿me tienes roca, por favor? Pues aquí arriba puede ser el de los trofeos, ¿no? Sí, aquí arriba. Es que ahí abajo dormimos. Pero falta un cuarto. Sí, ahí te quedó. Cris, sí hay... No, pero sí hay cuartos suficientes, ¿no? Ah, es que miren... Este de acá, este hay que quitarla, güey. Sigue las antochas, Cris. Me tuve que encerrar porque un Enderman me está persiguiendo. A ver, ve. Ay, mi Cris. ¿Dónde estás? Es el que está en mi cuarto, pues. Después, hazme lo mío. No sé dónde estoy, Nadia. ¿Estabas en tu mina o qué? Corre, vuelo, se acelera. Bueno, se ataca a los zombies. Ahora está contigo. Vatan a los zombies. El ataque de los zombies. Ahora sí, a dormir todos. Cada quien con su cada cual. Vámonos. Vente, mi amor. Yo no quiero dormir con Biner porque no puedo salvarme. No, mam. Típico, ya se murió Orko de nuevo. ¿Lista? ¿Lista? ¡Vale, verga, güey! ¿Qué pedo? ¿Te caíste? Es que no salte al agua, no llegué. Bien, Orko. Sigue probando a ver si llegas, pendejo. A ver, vamos a dormir. ¡Qué fein! No se aburren de mí. Sí. Tú la parte pegada a la pared a toda madre. Y yo aquí como pendejo. ¡Ah, chingada! Y no tengo cama. ¡Ándele! Y mi cama. A ver, aquí hay dos. Pues que tú hiciste las... Amado, ¿por qué nuestro cuarto se llama cuarto del sexo? Pregúntale a Fede. ¡Ya acuéstense! ¡Ya acuéstense! No tengo cama, yo no tengo cama. ¿Cómo va a costar que se la robó? ¿Qué pedo? Pues ahí está la lana en el cofre. ¡Maldita sea! No, mamen. No, pero ya había seis camas. Alguien las trae en su inventario. No, yo las tengo. Yo las dejé en el cofre de la casita fea. A ver, aquí hay lana. Me voy a hacer ahorita rápido. Más dos, por favor, ¿no? Para que duermamos separados. Oye, acá hice cuatro. ¿Quién es madera? ¿Quién es madera? Ya tengo, ya tengo, ya tengo. Ya tengo, ya tengo. Ya, ya está. Ahora sí, tengas. Si no, mira, ¿tú duermes aquí? ¡Ya me voy a dormir! ¡Exacto! Yo aquí duermo en mi cama. ¡Chico! Tú duérmete. ¡Ya acuéstate, mamón! ¡Uzorco! Sí, tú de al lado de la pared y yo aquí temiéndole al monstruo, ¿verdad? Amor, es que la pared está fría. Ahí está. ¡Eh! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Oli! ¡Ay, quién se paró temprano! ¡Ay, cállate! La primera actividad del día va a ser, pues vaya, marcar las cosas que hizo el orco. Tres vidas perdidas por parte del orco. ¡Ah, mire, aquí están las vidas! Bien. Nadia 1, Chris 1, Kim 0, Fede 1. Ok, ahí hay 44 con luchetas, ¿eh? Ahí hay 44 con luchetas. Aquí, Chris. Luchetas. ¡Chuletas, pendejo! Luchetas. ¿Por qué son? Luchetas. Hashtag luchetas. Oye, ¿Kim perdió una vida? No, no. No, Kim nunca murió. Kim mola. Kim mola. Fueron al rescate porque si no... Los hardcore son Kim y Biner. Sin ninguna vida perdida. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo soy el mejor. Soy el que más llevo. ¡Ah, tú puedes, orco! Llevamos seis vidas perdidas y nos quedan diez restantes. Ya está el cuartito, ¿qué? A ver cuánto falta. El cuartito está arriba. Bueno. ¿Qué iba a ser yo? ¡Ah, sí, cierto! Iba a recoger los cultivos. Chris, ¿dónde estás? ¿Cómo morí ahorita? Aquí, luchando con arañas. ¿En dónde? Detrás de la casa. Fíjate cómo Chris y Nadia se buscan, ¿no? Ajá. Ese es el valor de una verdadera amistad. Espera. Mira, hay que matar a estos... ¿Dónde estás? ¿Estás ahí abajo? Retrocede. Vete de reversa. De reversa, mami. De reversa. Aquí, detrás de ti. Voltea, voltea. ¿Qué, qué, qué? A ver qué. Agachadito. Agachadito. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la mina? No sé. Podemos ir a... O minamos en otro lado. Es que es un pe... ¡Amos con el Creeper! ¡Ay! Amiguis, amiguis. Pero no me mató, ¿viste? Se explotó en la jeta. Pero gracias a mi armadura, Nadia. ¡Órale, pinche pollo! Gracias a mi armadura y mi disposición. ¿Qué hacemos? Pónganos una labor. Sí, es que en la otra mina ya no hay nada. Pues hagan otra. Los diamantes los vamos a ocupar, o sea como sea. ¿Para qué los van a ocupar? Pues necesitamos espadas y cosas así. ¿No crees que sea? Armadura. Armadura para todos. Pues sí. 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 A ver, pollo. Ay, un Enderman me está siguiendo. ¡Ay, tengo miedo! Eso parece caricatura de los ochentas. Ve, lleva un cubo. Está robando algo. Sí, es bien ladrón ese tipo. A ver. Pues vámonos. Voy a regresar a la mina, no sé. Vamos, yo voy contigo, Nadia. Es que ya no sé dónde minar. No encuentro nada. Ay, Nadia, es que... Ya tuvieron su primer cachorro pollo. Ay, qué cachorro pollo. Nadia, ¿por qué me abandonas tan feamente? ¿Por qué no ocurrir? ¿Oye, aquí tienes pollos? Sí, mira su cachorrito pollo. Ah, es que está haciendo la granja de pollos automática. ¿Me los llevo? Ah, sí, llévatelos. Sí, ya los van a matar, amor. ¡No! No, 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 van a matar. Como los pollos de tonto. Nadia te sabe del camino a la perfección. Te admiro, Nadia. Te admiro ese sentido de orientación. Dejé antorcha, thank you. Ay, lo volviste a agarrar, Cristina. ¡Holis, mi amor! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Ya no te vayas a caer? No. Espero. A ver, yo te hago tu... Bueno, toma mis destos. Ahí tengo dos. Ahí te los dije. ¡Ya se acabó este capítulo! ¡Ay, no! ¡No! ¡No puede ser, Dios mío! ¡No! ¡Ya se acabó! Bueno, chicos, pues aquí abajo en la descripción van a estar los canales de todos para que chequen sus perspectivas. Y también va a estar el Twitter de Cris, porque ese es indispensable. Sí, en cada capítulo. En cada capítulo. Así que chequenlo, suscríbanse a todos los canales, vean sus videos, regalen like, vean sus perspectivas. Y muchas gracias, amiguitos, por otra nueva aventura. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡No manches! Están tan concentrados que ya nadie le pela a nadie. ¡Qué pedo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!